Buenos días, soy Santiago Botas de Grupo Botix, nuestra división Sin Aves hizo la instalación de redes transparentes en este edificio Torre en la ciudad de Buenos Aires. Estoy mostrando los balcones técnicos para que ustedes vean el tipo de red que se colocó y la poca visibilidad que esta misma tiene. De hecho, fíjense ahora que voy a hacer una ampliación, seguramente van a poder ver mejor el trabajo. Ahí se llega a ver la red y detrás de la red los equipos acondicionados de aire. Yendo un poco más hacia esta zona, vamos a poder ver otra parte del trabajo en donde se colocó también red transparente, la misma red, es una red de tanza de nylon, en 15 pisos del cuerpo intermedio del edificio. Se ha colocado aquí y también en otro cuerpo de 5 pisos, que hay un poco más allá, y en este cuerpo que estamos mostrando en forma lateral, que corresponde a los departamentos que dan al frente, en este caso a Avenida del Libertador. De esta manera se ha solucionado y ya definitivamente el anidado de las aves en los balcones técnicos. Y bueno, de esa manera ya la colonia con el tiempo, probablemente en unos 3 a 6 meses, vaya disminuyendo hasta dejar de ser un problema. Ha sido todo por hoy. Para más información sobre control profesional de aves, por favor ingresar a www.botics.com.ar. Muchas gracias.